Así es, Valeria. Y bueno, los profesionales, los científicos también se han expresado sobre este importante tema que pues atañe a todo el país prácticamente. En primera instancia, vamos a dialogar con la doctora Zuyapa Sosa, neumóloga, cómo está la situación en cuanto a la capa de humo en el Distrito Central. También las recomendaciones y también abordar el tema que se ha tomado la decisión de que algunos empleados públicos no vayan a laborar hoy y también a instituciones de educación. Buenos días. Bueno, sí. El día de hoy estábamos en un foro hablando de todo lo que es este grave problema y sí se tocó muchísimo lo que era la contaminación ambiental, las partículas en suspensión y todas las otras gases tóxicos y nocivos que circulan. La realidad es que el problema de salud es el resultado de la densa capa de humo. Mientras esta capa de humo no desaparezca, los problemas de salud no van a desaparecer. Entonces, las medidas de mascarilla, la hidratación no es que sean malas. O sea, es algo que está bien. Daño no le va a hacer a nadie. Pero estas no son algo contundente que definitivamente va a tener un impacto positivo. Son algo medidas paliativas. Aquí sí se necesita abordar esto, pero también mantener lo mejor posible a los pacientes, tratar a los pacientes que lleguen. Pero esto tiene que ir más allá, porque este problema es de todos los años y no pasa más allá. Viene la lluvia y se nos olvida. Esto es algo que se tiene que seguir discutiendo, tomando medidas permanentes que vayan a dar un impacto en la parte de todo el sistema de salud ambiental, económico, educativo. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y no te pierdas el detalle de nuestra amplia agenda de noticias. Ingresa a nuestro sitio web para encontrar más contenido como este y de todo tipo. ¿Qué estás esperando?